Música y y y y Vamos en salsa. Ringo. Ringo en medio. Morena, llegó la hora de enseñarme esta azúcar ahora. Morena, llegó la hora de enseñarme esta azúcar ahora. Salsa. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¡Vamos! ¡Apríquen y vamos! Es que yo era mi mitad o a la puta o a la caja. Yo en medio de la fe, la cintura en la cadera. No lleno los brazos, ya mi paya, con la cintura en la cadera. Y dentro. Todo el mundo en la fe, se busca en mi o. La mía que indica. Vamos a seguir. Una cintura morada, vaya al papa, porque vieron que salen batería. Azúcar. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!